Tuviste que esperar hasta el ultimo momento Si, si, duro arriba, duro con el caballo de las tapias Bueno, la verdad que fue una carrera al final Si, muy linda carrera Bueno, lo pensabas definir como se definio? No, pensabamos que era al revés, que abajo íbamos a hacer la diferencia Pero te dice que hay que definir arriba Arriba, si, si Así que bueno, vamos a seguir con esos metros? Un poquito mas capaz ¿A quién le dedicas todo este triunfo tan importante? A todas las familias, todas las familias y todos los que están a la par del caballo Amapt Darug Amaptar egumat Amaptar egumat Amaptar Amaptar Maptar Dite Nv Amaptar Amaptar ¡Gracias!